¿Deseas tener formación para administrar los servicios de Google Workspace de tu centro educativo? En esta cápsula conocerás los servicios de analíticas básicas y avanzadas de adopción de las herramientas de Google, así como el contenido de los cursos que DigitalFamily ofrece para gestionar la consola de administración. Nuestros servicios de nivel de adopción hacen referencia al proceso de aceptación, integración y uso de las herramientas de Google Workspace for Education dentro de la institución educativa. Mediante las analíticas básicas de adopción, podrás obtener informes que muestran cómo es que cada miembro de su equipo usa las herramientas de Google, el tiempo de uso de las cuentas, el uso de cada una de las herramientas y los niveles de seguridad de las mismas. De la misma manera, mediante las analíticas avanzadas de adopción podrás obtener informes con lo ya antes mencionado, además conocerás el uso de las principales herramientas y los niveles de seguridad de las cuentas por miembro del equipo, departamento, división y otras agrupaciones. El uso de las principales aplicaciones y los niveles de seguridad de las cuentas con el poder de BigQuery y Looker Studio. Ahora quiero hablarte sobre dos de nuestros cursos diseñados especialmente para los administradores de la consola. El primero es nuestro curso llamado Gestiona tu consola de administración, mediante el cual damos a conocer las funciones principales de esta herramienta enfocadas en la gestión de usuarios, unidades organizativas, grupos y roles de administración. Al terminar esta capacitación, el administrador de la consola será capaz de configurar de manera correcta los dominios, usuarios, unidades organizativas y roles para mantener el orden y la seguridad de los usuarios y sus datos haciendo uso de buenas prácticas. Mediante nuestro segundo curso titulado Toma el control de tu consola de administración, conocerás las funciones técnicas principales de la consola con un enfoque en aplicaciones, analíticas y seguridad. Al finalizar la capacitación, el administrador de la consola será capaz de configurar de manera correcta las aplicaciones de Google Workspace for Education, gestionar Drive, hacerse cargo de los reportes y seguridad para gestionar de manera óptima a los usuarios, su información y seguridad dentro de la plataforma. Como pudiste darte cuenta, en Digital Family contamos con una gran variedad de servicios enfocados en capacitar y brindar información a los responsables de tecnología en todo el proceso de transformación educativa para que puedan aprovechar el poder de Google Workspace for Education, integrando innovación, seguridad y calidad dentro de sus procesos. No olvides seguirnos en redes sociales para que conozcas más sobre nuestros servicios. Si estás interesado en aprender más sobre la administración de la consola, contactanos. Sigamos transformando juntos el futuro de la educación hasta la próxima.